¿Qué es la economía mucho menos intensiva en carbono y una sociedad mucho más resistente al cambio climático residual que se va a producir? Esto nos ofrece muchas oportunidades en innovación, en energía limpia, en nuevos empleos, todo eso va a requerir por un lado que haya decisiones correctas tomadas de manera coordinada por los distintos gobiernos porque es un problema global, correctas incluye también equitativas en el esfuerzo y en la solidaridad para con los más vulnerables, requiere también movilizar a los actores económicos, por tanto que se dé ese cambio también en los procesos económicos, requiere que los ciudadanos, que el conjunto de las sociedades entiendan que es algo importante, que construye una historia común y por tanto respalden las decisiones que van detrás y requiere también que haya una implicación que permite hacer financiera bienmente viable ese cambio. Yo creo que en la cumbre de Río Más 20 necesitamos que los jefes de Estado y de Gobierno muestren firmemente su compromiso con ese proceso de transformación hacia una economía y un modelo de desarrollo mucho más incluyente que tome en consideración que habrá 3.000 millones de personas más en las próximas décadas y que el capital natural no se puede dilapidar. No es fácil que veamos decisiones concretas, tangibles, comprensibles en el corto plazo por razones coyunturales, como está la situación económica en Europa, como está el proceso de cambio energético en Estados Unidos o en Japón, por razones de dificultad para integrar esta agenda a gran escala, pero sí es fundamental que la señal se marque con toda contundencia, si no estaremos perdiendo una fantástica ocasión de evitar riesgos futuros. Yo creo que es un momento de atonía en términos de voluntad política, en la que vislumbrar el futuro cuesta mucho, porque los líderes políticos se sienten muy acorralados por el corto plazo, por el momento actual, y eso va en contra del éxito y de la ambición en Río, no es bueno. También es verdad que en general los ciudadanos, las organizaciones civiles, hoy son mucho más conscientes de los efectos negativos de no integrar el capital natural y buscar una respuesta incluyente, socialmente hablando, al modelo de desarrollo. Aquello que se dijo en Río hace 20 años, lamentablemente se ha visto comprobado y aumentado en estos 20 años. Por tanto, la fuerza de esa sociedad civil, la comprensión por parte de sociedades y de empresas de ese modelo, puede ejercer una presión al alza importante para el liderazgo político. Yo creo que la Unión Europea debe decir alto y claro dónde ve ese mejor futuro para el conjunto de la comunidad internacional. No solo porque a la propia Unión Europea le interese, sino porque también tiene una responsabilidad grande en la construcción de un mundo multipolar, más equilibrado, más justo, porque ha entendido que eso es importante para todas las sociedades y porque tiene una capacidad de colaborar, de transferir, de apoyar esos procesos de cambio en el medio y en el largo plazo. Me parece que la Unión Europea no puede caer en el corto plazismo de sus problemas actuales. Tiene que sacudirse de esos pequeños problemas, grandes problemas, a nivel nacional, a nivel sectorial y tiene que recuperar ambición y proyecto colectivo. Tiene todas las herramientas para hacerlo y debe evitar sucumbir a la tentación del lamento o de la atonía en la que está todavía. Aquí está un movimiento político como el que hemos vivido con las recientes elecciones en Grecia y en Francia nos ayuden a utilizarlo como catalizador de ese proceso de recuperación europea. Creo que poner el precio al CO2 por sí solo no es suficiente, pero sí es un elemento capital. Es un elemento central de la política industrial, de la política de innovación, de investigación en la Unión Europea, de la política energética de la Unión Europea, pero lo es también, cada vez más, si se sienten orgullosos de ello en Australia, en Nueva Zelanda, en Corea, en Japón, en China, es irremediable porque es la mejor manera de favorecer un cambio generalizado en un proceso de creación de valor en el que hasta el momento no incluíamos grandes costes para el conjunto de las sociedades como son las alteraciones de nuestro sistema climático. Integrándolo de ese modo, vía impositiva, vía mercados de carbono, facilitamos decisiones mucho más inteligentes.